Quiero hablarte un instante de aprender a crecer en amistad con Dios y en la cercanía con Dios. ¿Sabés qué? Jesús estuvo caminando con sus discípulos durante tres años y medio. Después de caminar mucho con ellos, ya sobre el final de este tiempo antes de que Él vaya al cielo, les dijo, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Es muy fuerte la propuesta. Para la gente era aberrante en ese momento, para los religiosos del tiempo, pensar solamente que alguien diga que conoce a Dios o que habla con Dios. Era aberrante cuando Él dijo que era hijo de Dios. Entonces, de golpe que alguien diga, ahora te ofrezco amistad con Dios. Yo soy amigo de Dios, podían decir ellos. Jesús les dijo, ya no los llamaré siervos, yo les llamaré amigos. Dios mismo eligió llamarlos amigos. Y les explica por qué. Dice, porque el siervo no sabe lo que su Señor quiere o lo que hay en el corazón de su siervo. Solamente obedece. Vaya a hacer tal cosa, no sabe ni por qué va a hacerla, pero tiene que obedecer. Pero ustedes, amigos, van a saber lo que hay en el corazón de Dios. Les ofreció la amistad, porque también la Biblia dice, el que quiere ser amigo, tiene que mostrarse amigo. Te quiero animar a que acerques más tu relación con Dios. Aprendiste a relacionarte con Dios a través de la oración. Aprendiste a estar cerca de Dios a través de la fe. Pero ahora te invito a que escales más todavía y llegues a la amistad con Dios. ¿Cómo hacemos eso? ¿Sabes? Para ser amigo hay que mostrarse amigo. Hemos aprendido toda la vida, la mayoría de nosotros, no quiero excluir a todo el mundo, incluir a todo el mundo en esto, pero hemos aprendido a ser desconfiados y a cuidar nuestro corazón, que no está mal, protegerse y no contarle todo a todo el mundo. Pero en las cosas de Dios, tal vez los que vivimos metidos en una religión, siempre estamos hablándole a Dios con fórmulas, con cosas escritas, vos allá y yo acá. Pero el secreto está en abrirle el corazón a Dios. Me siento mal, así que, Señor, yo creo en vos y sé que voy a estar bien, pero no le digo que me siento mal. El secreto está en que le muestres todo lo que hay, lo bueno, lo malo. Así como te sentás a hablar con un amigo y le decís, mira, te voy a contar algo que no se lo contaría a nadie más. Señor, yo te lo quiero contar a vos. Y empezás a contarle. Y van a suceder varias cosas. Uno, que vas a sentir que Dios te está oyendo. Otra, que vas a empezar a oír la voz de Dios adentro tuyo, dándote direcciones y diciéndote, hijo, podrías hacer esto, esto y esto, o diciéndote simplemente como Jesús le decía a la gente que sufría, no temas, viene un milagro, no te preocupes, voy a ayudarte. Y vas a sentir la respuesta de Dios. Pero más allá de que esas peticiones van a ser más eficientes, porque Dios te va a contestar y te va a responder exactamente de acuerdo a lo que le estás pidiendo, lo fuerte es que vas a generar relación, amistad, y Dios te va a empezar a abrir su corazón. Dice la Biblia que Juan estaba tan cerca de Jesús, como un hermano menor, se recostaba sobre él y le escuchaba hablar, pero él conocía hasta los más pequeños secretos de Dios, porque él estaba cerca aún cuando él hablaba muy bajito. Quiero animarte a que le abras el corazón a Dios, a que le cuentes y te muestres totalmente abierto, que te muestres sin ningún filtro delante del cielo, no le escondas nada porque él ya conoce todo, pero cuando vea tu actitud de amistad, te vas a sorprender lo que es tener a Dios como tu amigo. Que Dios te bendiga.